Venezolano en aparente estado de ebriedad chocó su unidad de placa de doble 2G 506 contra un taxi entre Loreto y Junín. ¿Quiénes son los futuros responsables, señor? Buenos días. Buenos días. Se han ido a la fuga, señor. ¿Quiénes son? ¿Ha logrado identificarlos? Exacto. Tengo la foto, tengo la placa. Realmente solo están ebrios, se vinieron en contra, señor. ¿Un auto particular? No, taxi. ¿Taxi? Servicio de taxi. ¿A qué hora ha ocurrido más o menos esto? Hace cinco minutos. Cinco minutos. ¿Se dieron a la fuga? Exacto. ¿Ha logrado identificar que son venezolanos? Venezolanos. ¿Estaban ebrios? Sí. Tras la colisión, el conductor extranjero junto a pasajeros de la misma nacionalidad, quienes según testigos también se encontraban ebrios, emprendieron huida, dejando al otro conductor con su vehículo destrozado. ¿Inclusive se han venido en contra? En contra. El señor bajaba y el otro subía y nadie se espera porque se ven en contra. Y esto es una... En contra. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes condujeron al conductor del taxi al toque de placa BBY284 hasta la comisaría de Huancayo, donde se desarrollan las investigaciones respectivas en base a las imágenes de las cámaras de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!